¡Suscríbete al canal! Que torpe no es quien presta un libro, torpe es quien lo devuelve Me dijo Don Juan una vez, la torpeza no es prestar el libro, la torpeza es devolverlo Ya tú sabes cuántos libros prestados llegaron a esa biblioteca No, yo no presto el libro, no, yo no presto el libro, tú me lo prestas, no, cómpreselo, cómpreselo A lo largo de la historia, a propósito de mi risa A lo largo de la historia, solo los hombres han tenido el derecho de provocar la risa De carácter subversivo e incontrolable Durante mucho tiempo, las carcajadas han estado prohibidas para las mujeres En nombre del decoro, la belleza y la discreción, convenía oponer risa y feminidad En la risa de las mujeres, que es este libro Sabine Melchior Bonet se propone descifrar las razones históricas de esta prohibición Y narrar como las mujeres han ido poco a poco haciéndose con el poder de reír y hacer reír A la vez, relato de una conquista y análisis de un tabú Este libro traza un recorrido que va desde las reglas del buen gusto de la antigüedad Pasando por la ironía de Christine de Pizan o las preciosas del París del siglo XVII Hasta llegar a las cómicas de nuestros días Que se permiten ser al mismo tiempo divertidas, bellas, tontorrones y maliciosas Como si yo necesitara que me dieran permiso para reírme Ya lo saben Muchas gracias, magistrada Señores, miren, nosotros estábamos hablando en estos días con la... Llamamos a Esther Agelán Para tocar el tema fue una asesoría de alguien que se me escapó por un chin así Por un chin así se me escapó Y era un tema de delito cibernético De difamación electrónica Es un delito Es un delito, es un delito, la difamación es un delito Es un delito De eso vamos a hablar esta tarde Y ustedes acompáñenos Antes de entrar en este tema con la magistrada Agelán y con el abogado Chanel Liranzo Les invito a leer un poquito sobre violencia vicaria Léanse un poquitito sobre violencia vicaria Que podría ser Cuando yo vi el tema de este señor que mató a su hija de 15 años Y que posteriormente se suicidó No sé qué ha pasado con las investigaciones Me imagino que estaría todavía muy... Sería muy rápido para algún informe concluyente Podría ser quizás un informe preliminar Pero a mi juicio Ahí había componentes que te podían hacer pensar En una acción por violencia vicaria Bueno, y eso es algo muy diferente ahora mismo en España Para que usted tenga una idea de lo que es violencia vicaria Así dicho en lenguaje popular Te voy a dar donde más te duele Eso es violencia vicaria Ahora mismo en España hay muchos casos de violencia vicaria No, no hay tantos No hay tantos Bueno, lo que transcurrió del año pasado y este va más de cinco No, lo que pasa es que los casos de violencia vicaria Son casos de violencia extrema Porque frecuentemente lo que ocurre es que matan al hijo Para dañar a la mamá O para dañar al papá Que ocurrió con las dos niñitas estas En España En España Pero hay también una... Hay dos mujeres que mataron a sus hijos en amenaza a sus exparejas O sea, que van tres Y creo que... Si mal no recuerdo, creo que en Francia pasó otra también De un papá que mató a sus niños O sea, en Europa ahora mismo está siendo más frecuente la violencia vicaria Claro, lo que pasa es que quizás es un tipo penal diferente Que se está haciendo más visible ahora, magistrada Así es Y como medida aquí, que lo veo muy positivo Pues están haciendo las órdenes de protección extensiva a los hijos Ah, y eso es un gran avance Sí Eso es un avance por un lado Y por otro lado Genera un conflicto de derechos Claro, claro Por supuesto Porque como padre tengo derecho a mis hijos Exactamente Pero en la etapa inicial Una orden de protección Inmediatamente notifican al colegio Y a todas las instancias Donde ese menor pueda estar Y se aleja al padre provisionalmente Hasta que se determine Pues la peligrosidad del agresor Del padre estar cerca del hijo Que es una de las cosas que yo insisto La necesidad de nosotros fortalecer La detección o la predictividad de riesgos Porque aquí todos los meten en el mismo En la misma canasta Entonces hay sistemas Por ejemplo en España existe el sistema Biogen Que hay a través de tecnología Una serie de información del agresor O del supuesto agresor Que determina que nivel de peligrosidad El nivel de riesgo O sea está clasificado Correcto Y eso tiene que ver con intercomunicación Con las diferentes instituciones Claro Si hay una persona con problemas mentales Si hay un récord Inmediatamente conexión con salud pública Conexión si tiene antecedentes Incluso el estado financiero Cualquier otra información Consumo de sustancia Antecedentes Así es Y ese sistema en España Se interconecta El otro día estaba yo en un foro Sobre gobierno y tecnología Un GovTech Y hablaban de la necesidad De la interconexión en tecnología Porque aquí Cada órgano O cada institución Trabaja como una isla Fortaleciendo su tecnología Sin embargo Esa visión De interconectarse Con otras instituciones Todavía no tenemos Cada quien desarrolla Tecnología muy avanzada Pero como nos vamos a interconectar Para nosotros poder tener información Pero eso es súper complejo Porque ahí tiene que ver Un tema de protección de datos Y todavía nosotros Tenemos que organizarnos en eso Bueno Pero yo Yo les dejo abierta La posibilidad De que usted lea Un poquito Sobre el tema de violencia vicaria Que es un tema Que me gustaría Que pudiéramos tratar En algún momento Más Inextenso Porque Como que se nos está Presentando esta situación Nosotros tenemos casos Y son Es eso Es que Los casos de violencia vicaria Son casos extremos Son casos extremos Que terminan con la vida De los hijos No es que me lleve Me lo lleve No es que los sustraje Y que no te los entrego No Es que Es que Terminan Usualmente Con la vida De los hijos Y la necesidad De tipificar Esta conducta Que no es lo mismo ¿Dónde entraría? Bueno Para mí Yo entiendo Que debe tipificarse De manera particular Así como hay necesidad De tipificar De manera específica El feminicidio Claro El feminicidio También La violencia económica Que no está tipificada La violencia vicaria Pero la psicológica Estaba tipificada Y la sacaron O se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Lo que pasa es que ahora mismo Es muy difícil Es muy difícil confirmarlo Todas esas conductas Que no están tipificadas Se subsumen En la violencia psicológica Por ejemplo El ciberacoso Que no está tipificado De manera expresa Entonces Se subsumen En violencia Psicológica Pero si estuviera tipificada La violencia económica Señores Esa es una de las violencias Porque se perpetúa Hay una separación física Pero esa Víctima Sigue padeciendo Esa violencia económica Muchas veces Es más difícil De evidenciar Pudiera decir O sea En términos ya Por ejemplo De llevarlo al juzgado Es tu palabra Contra la mía ¿Cómo una víctima Puede probar O qué tan fácil Es probar Su caso De que estoy siendo Víctima de violencia económica Bueno Yo creo que Bueno Hay varias formas De evidenciarlo Porque En la En la comunicación En el flujo De la Del subsidio O La manutención De los menores Etcétera Y todos los diálogos O sea Si habría forma Lo que pasa es que Al subsumirlo En una violencia psicológica Pues habría que ver Qué tanto le afectó Y todavía Eso queda En un ámbito Muy subjetivo A pericias psicológicas Etcétera O sea Que Bueno Qué complejo Es el tema Yo quiero Esther Acaba recién De llegar De Foros Internacionales Donde se está Debatiendo El tema Del delito Cibernético ¿Qué ocurre? El ciberdelito De repente Como que nos quedamos En las estafas Nos podemos quedar Quizás En el tema De acoso sexual No podemos quitar Quizás En el tema De la trata Sin embargo O de sustracción De información O de Suplantación De identidad Pero el ciberdelito Pero el ciberdelito Abarca muchísimo más Por ejemplo El que tú Por citarte un caso Que yo vaya Bloqueando Tu acceso A mis distintas A mis distintas Plataformas Y tú sigas buscando Cómo abordarme En cartas En cartas O en correos O en mensajes Que pueden ser Intimidatorios Degradantes Todo esto Cabe Dentro de la categoría De ciberdelito Claro que sí Y si se puede Si se puede tipificar Sí Fíjate Hay Nosotros tenemos Una ley La ley 53-07 Obviamente Del 2007 De ahí para allá Pues La ciberdelincuencia Ha evolucionado Como evolucionan Todos los delitos La plataforma Como han evolucionado Todas las plataformas Entonces Esa ley Que es muy buena Quiero que sepas Que es una ley Modelo en Latinoamérica Oh Mira que bien Sí Y que nosotros fuimos El primer país De Latinoamérica Ustedes saben que El ciberdelito Es un Crimen transnacional Siempre Se implican Situaciones De colaboración De ayuda De ayuda internacional Mutua Por ejemplo Las redes sociales Los CEOs De las redes sociales Están en otra jurisdicción Y hay que requerir Una cooperación Internacional La información Está guardada En las nubes ¿Y dónde están las nubes? Bueno Las nubes están En diferentes jurisdicciones Entonces Son temas complejos No es tan sencillo Como que Lo vamos a manejar A nivel local Y por supuesto Que uno de los delitos Que más incidencia Tienen en nuestro país Que son delitos económicos Como el phishing Pues son Crimen organizado Desde aquí Afectando víctimas allá O desde allá Afectando víctimas aquí Entonces Obviamente Obviamente Que esa ley Necesita Una Una reforma Para tipificar Nuevas conductas Que no están Contenidas Que no habían sido Contempladas Por la evolución Que ha tenido El internet Correcto Nosotros tuvimos Dos años En el Banco Central Con todas Las instancias Y organismos Que inciden En este En este tema Entiéndase Entidades bancarias Prestadoras de servicio La niñez Droga DNI Etcétera Y Diseñamos Una propuesta O elaboramos Un proyecto De reforma De la ley 53-07 Pues Tipificando Esa nueva conducta El proyecto Tuvo Un problema De De Interpretación Por el tema De la discriminación Que Nosotros Entendimos En ese momento O el conglomerado De ese proyecto Entendió Que Era En cumplimiento También Al segundo Protocolo Del convenio De Budapest El convenio De Budapest Es el convenio Más importante En materia De ciberdelitos Entonces Pues Esa Por eso No Fluyó Y Llegamos A un acuerdo Y ahora Se está retomando Se está retomando El tema Pero es una urgencia Sobre todo Para la protección De nuestros niños En algunas conductas Pero también Para la protección De la mujer Por ejemplo El sexting No consentido Un tema Que Que Importantísimo Aquí La incidencia De El acceso A tecnología Es muy alta Supera Supera Pues Más del 60% Y las Adolescentes Pues Tienen Una Nueva Forma De Comunicarse De Relacionarse Está Caracterizado Esa nueva Relación Por el Exhibicionismo La Desinhibición Porque Como no Te estoy Viendo Porque En nuestro Tiempo Soy ¿A quién Se le Ocurría Tomarse Una Foto Desnudo? No Para nada Era impensable Porque Para empezar Había que ir A revelar El rollo En la Farmacia De la Esquina Y se lo Iban a decir A tu Papá A tu Mamá Pero Hoy Día Esa Desinhibición Esos niños Que están Con un Dispositivo Encerrado En su Habitación Después Que su Mamá Y su Papá Se acuesta Esas Hormonas Adolescentes Tú Desconoces Que se puede Hacer Con esa Y además Él dame La prueba Cuando te Animes No, no, no Estaba escuchando Muy atentamente Porque Lo primero Es que coincido Plenamente Con el tema De que Con la Ley de delitos De alta Tecnología Nosotros nos dotamos De una norma Bastante buena Para su momento Pero ¿Qué sucede? Pasa En todas las áreas De política criminal El delito Va a un A un Nivel de avance Y Las normas Tienen que ir Por detrás Lo que sucede Particularmente Con Con el área De la ciberdelincuencia En general Es que ahí El avance Es exponencial Las técnicas Y mecanismos Que usan Las personas Que se dedican A este tipo De actividades Va avanzando A una velocidad Impresionante O sea Estamos hablando De que si esta ley Es del 2007 Apenas tiene que Algunos Más de 10 No, no Tiene Como 15 años Tiene 15 años O sea 15 años Es mucho tiempo Para tú Tener que Recalcular Repasar Revisar Reajustar Por el nivel De creatividad De los delincuentes Una cosa Que era una pregunta Que hacía Cristal ¿Qué nosotros Podemos considerar Ciberdelito? ¿Qué es ciberdelito? El objeto De la ley Y eso funciona Ayuda bastante A que cualquier propuesta Pueda ser de modificación Y no de sustitución Es un objeto Muy amplio Todo Delito Que se cometa A través De mecanismos Electrónicos Electrónicos Tecnológicos Es considerado O puede ser considerado Un Un ciberdelito Entonces tenemos Un marco Bastante amplio ¿Qué es un delito? Un delito Es una conducta Sancionada Penalmente Por el legislador Entonces Lo que sucede ahí Es Ya tenemos el marco Sabemos que todo Lo que se haga Delictualmente Y que involucre Medios electrónicos Va a ser considerado Ciberdelito Pero Y eso Lo puede abundar Más la magistrada Incluso que yo Cuando hablamos De materia penal Tenemos el tema De la fuerza Que tiene el principio De legalidad Entonces tenemos que ser El legislador Tiene que ser Lo más específico posible Para determinar Cuáles son los tipos penales Para que no haya Esa apertura Del crack del sistema Porque existe En nuestra materia Un principio general Que es que Indúbilo pro reo La duda favorece Al reo La duda favorece Al reo Sujeto al Al proceso legal Creo que la última ocasión Que estábamos por aquí Que hablábamos de un tema Respecto a los infantes Precisamente Mencionábamos ese tema De la necesidad Si tenemos una necesidad General De avanzar En materia de Ciberdelincuencia En nuestro marco legal Y en las acciones En las políticas públicas Que yo creo que son Muy importantes Cuando tratamos el tema De los niños Niñas y adolescentes El tema es aún Mucho más grave Porque Lo que hablábamos En esa ocasión El tema del acoso Escolar Del bullying Pero todo eso A través De medios digitales Es aún mayor El ciberacoso El sexting Con víctimas De siendo menores Y una serie De conductas Que no resistimos Como sociedad No Aquí tengo yo Varias preguntas Hablando Desde Desde esa perspectiva De los adolescentes Que sabemos Que son muy crueles Sabemos que son Muy desbocados Y sabemos Que tienen una magia Para generar Rumores falsos Y destruir La conducta El comportamiento Los valores Y la persona En cuestión Del bullying Perdón Los adolescentes No son muy crueles Hay adolescentes crueles Bueno Hay adolescentes crueles Todas las cosas Con improperios Con insultos Desconsiderando Generando Cualquier cantidad De cuentos Con relación A la persona Que está siendo Víctima de esto ¿Quién es culpable? ¿Se le va a sancionar A los padres? ¿O se va a someter A los adolescentes? Depende de la edad Y no Independientemente De la edad ¿Cuál sería la consecuencia? Eso es Una pregunta Bastante compleja En el sentido De que ustedes saben Que hay una Hasta una edad En concreto En la cual La responsabilidad penal Es inexistente En esas personas Hay otra edad A partir de la cual Empiezan Con un tipo De consecuencias Porque la normativa Dominicana No habla concretamente De penas Respecto a los Ciberdelitos A los menores No a los menores En general Sino a un tipo De sanción Y de medidas De seguridad Respecto a ellos Pero si pueden Tener consecuencias Y como yo les Había comentado Quizá en otras ocasiones También está el tema De la responsabilidad Económica Fruto de De ese tipo De hechos Que si recae O puede recaer En quienes tengan La tutela De esos menores Los padres Etcétera Pero a partir De cierta edad Y dependiendo Claro está De la gravedad De esos ilícitos Puede tener Responsabilidad El menor Tú sabes Que en esa parte Y te lo digo Ya por Por temas De que yo he manejado De manera directa Y asesorado En esos temas Eso es algo Muy común En nuestro país Muchas denuncias Que muchas veces Se resuelven En el ámbito Del mismo En los despachos En negociación En conciliación Conciliación Pero hasta Llevada a cabo Por los mismos Centros educativos Buscando la forma De que eso No trascienda Que cuando llega A la fiscalía Correspondiente También se busca La forma De llegar A algún tipo De conciliación Algún método Alternativo Pero eso es Solapar Esas situaciones No Ahí no estoy De acuerdo Contigo No Fíjate Es que nosotros Tenemos Esa visión De la represión Es la única Solución De los conflictos No Por supuesto Que no Entonces En el tema De los adolescentes Los adolescentes Tienen un alto Porcentaje De reeducarse El tema Del ciberbullying Es un tema Complejo Porque Usualmente El acosador Es un niño Que tiene Deficiencia En su autoestima Sus padres No lo atienden O Tiene carencia O lo violenta Tiene carencia Entonces Él se convierte En líder Identifica A una víctima A una víctima Que tenga Alguna Diferencia Por eso Es tan importante Trabajar La inclusión Ya sea Por su Condición física Porque es extranjero Porque tiene un acento Porque es gordito Flaquito Etcétera Por su color Por cualquier cosa O por cualquier cosa Entonces Él decide Atacar Y entonces Con ese liderazgo Que él crea A través de A través de su Sentido del humor Y todo eso Logra Un conglomerado Ahora por ejemplo Se utiliza como Ciberbullying El crear un grupo Solo para burlarse De un niño Y ponerle nombres Sobrenombres Etcétera Etcétera Entonces Ahí hay una responsabilidad También del plantel Escolar Nosotros tenemos La necesidad De que los Planteles escolares Tengan regulación Porque el ciberbullying Se hace más Exensivo De el horario De clase Que era lo que yo decía En la oportunidad Anterior O sea No es que Eso no pasó Mientras estábamos En el colegio No Usted tiene responsabilidad Entonces Hay que Primero Imponer Sanciones disciplinarias Obviamente Y como decía Muy bien Chanel La responsabilidad Civil va a ser De los padres Pero la responsabilidad Penal es individual Y los padres Solamente van a responder En el ámbito civil Y los menores Pues van a ser Reeducados Porque ellos Son inimputables Pero si pueden ser Sancionados Entonces Yo creo Que el tema Del ciberbullying Hay que involucrar Más A los Planteles escolares Para Trabajar La prevención Porque le voy a decir Algo En mi experiencia La La persecución De esos Delitos Que no está tipificado El ciberbullying De manera expresa No Pero cuando se llama Va por ejemplo El DICAT Al plantel escolar Le dice al niño Bueno Tienes que entregarme Tu celular Para sacar la evidencia Entonces el celular No está a nombre del niño Porque menor de edad Está a nombre de los padres Entonces Si hay todo un proceso Que no se puede No se puede volar Hay un proceso En la obtención De la evidencia Que se torna Complejo Entonces Entonces yo creo Que hay que fortalecer La prevención Pero sirve Mi celular Si yo soy La víctima De ese ataque Claro que sí Porque se va A identificar A través De De tecnologías A través del IP Desde donde salió Quien salió Se puede Determinar Pero yo le voy A decir a ustedes Es complejo La persecución Del ciberdelito Es compleja O sea no es tan sencilla Como cualquiera En la cabeza Pudiera tener Es costosa Es costosa Y Y es un proceso largo Y Si es un proceso largo La extracción De una evidencia Que puede durar Y eso tienen Imagínense Que la evidencia digital Aquí se utiliza Para los delitos comunes Donde quiera Que hay un homicidio Etcétera Hay una Hay un video ¿Verdad que sí? Imagínense La cantidad de trabajo Que tiene El DICAT Para Dar servicio De evidencia A la cantidad De casos Del territorio Nacional Completo Una cosa Estas evidencias Que se presentan Cuando son Aceptadas En un proceso Estas pruebas Esta Esta grabación Que yo tengo De este mensaje Que tú me enviaste Cuando se aceptan Y cuando no se aceptan Mire eso es Más complejo De lo que nos podemos imaginar Yo van a decir Que siempre me pasa eso Pero Actualmente Yo estoy Asesorando Una Una tesis de grado En Pucamáima Respecto a la forma De incorporar Pruebas digitales Claro Porque es muy complejo Nosotros tenemos Un marco general Pero es que tú No puedes decir Que no Porque el video Está ahí Bien Pero Como obtuve El video ¿Entiendes? De certificar eso ¿Quién te garantiza Que eso no sea editado Manipulado O actuado Correcto O sea ¿Cuáles son las características Para aceptar O no aceptar? Mira La evidencia No es lo que le va a dar La certeza No la data Sino la metadata Es decir Los datos De la data Es decir Esa información Cuando usted En un correo electrónico Que saca la metadata De un correo electrónico Que te va a decir El día La hora El IP De donde salió Esa información El trayecto que hizo Y por supuesto Los peritajes forenses Que tenga que hacer El DICAT O el INACIF Para Dar certeza O sea No vale Que tú lleves Un papelito De un Whatsapp De que mira Esto me lo mandó Porque tú lo puedes llevar Y Pero yo te voy A impugnar Esa evidencia Como contraparte Y te voy a decir Mira Eso a mí no me dice nada Ok Ese Whatsapp No salió De mi celular No lo dije yo Esa no es mi voz Si es un mensaje de voz O No está Esa evidencia Tiene que Primero Llevar la DICAT Para certificar Esa información De donde salió Y eso va a tomar un tiempo Y cuando Y cuando hablamos De las redes sociales Pues hay que solicitar La cooperación internacional Vamos a hablar De las redes sociales Sobre todo Antes de ir A las redes sociales Yo quiero Que nos detengamos Un poco En eso que Puede ser un acoso O sea Yo terminé Esa relación No quiero tener Ningún tipo de contacto Con esa persona Sin embargo Esa persona Insiste Me escribe Me contacta por un lado Me contacta por el otro lado Me manda mensajes Me insulta Me agrede verbalmente Por escrito Y realmente Yo puedo sentirme Como con las manos atadas Eso es ciberacoso El ciberacoso Es un hostigamiento Ok Un hostigamiento Que se caracteriza Por la permanencia La frecuencia Y la insistencia Ok Entonces El ciberacoso Aquí no está tipificado De manera Es presa Pero Se subsume Dentro de la violencia Psicológica Y tiene Y por eso La necesidad De tipificarlo Porque fíjate La gravedad Que no solamente El acoso Es directo Sino a través De terceras personas A veces Una mujer Víctima de violencia Que se encuentra En una condición De vulnerabilidad Se siente amenazada Asustada Hasta por los likes Que le dan A una foto A una publicación Sentir esa presencia De ese hostigador Que está pendiente De todos Todos los pasos Que tú das En el ciberespacio Nosotros Nosotros permanecemos Parte del día En el ciberespacio No, no, no Yo diría al revés Parte Permanecemos Parte del día Fuera Fuera del ciberespacio Así es Entonces Eso sí está Eso sí es considerado Como hostigamiento Sí es el ciberacoso Exacto Cuando el hostigamiento Se hace a través De tecnología Pues se convierte En el ciberacoso Que ha sido Una conducta Que ha ido tipificando Los países De Latinoamérica En España En el 2015 O sea Se ha ido tipificando Frecuentemente No es algo No es inusual Exactamente Es algo nuevo Y nosotros lo tenemos En el proyecto Para que sea De manera expresa Tipificada Porque ese hostigamiento Tiene elementos Constitutivos Diferentes Que de manera particular Exacto Debería ser Tratado por el legislador En un tipo Como un tipo penal Porque el daño emocional Que ocasiona Ese hostigamiento Donde tú te sientes Vigilada Acechada Que tú no puedes Mover un paso Acechada Vigilada Maltratada Que incluso Te hace Modificar Tu cotidianidad En aras De tu Prevenir O sea Baja el perfil ¿Por qué yo tengo que bajar el perfil? ¿Por qué yo tengo que dejar de hacer lo que yo he hecho habitualmente? Tú te abstienes De llevar la vida normal Y lo que se te recomienda es que tú bajes el perfil Para que te protejas A propósito de esa visión que tenías tú, Esther De la prevención O sea, tú estás llamada a protegerte Y eso definitivamente genera una carga de estrés Que repercute No solamente en tu cotidianidad Repercute en tu estado de ánimo Y en tu salud Reduce a fin de cuentas Tu libertad Tu libertad Exacto Y es una violación de un derecho fundamental Claro que sí Ahora sí Nos vamos a publicidad Y usted dice Las preguntas de redes sociales Para mí Yo creo que es súper importante Que ustedes expliquen Lo severo y peligroso Que son las redes sociales Porque la gente tiene que saberlo Y la otra pregunta es ¿Qué pasa legalmente De mis derechos Contra todo aquel Que ejerce su derecho De la humilde opinión en las redes? Vamos a publicidad Señores, nosotros tenemos Tenemos a Chanel Liranzo Y a la magistrada Esther Angelán Casanova Nosotros estamos hablando esta tarde Sobre el tema del ciberacoso Y nos vamos A través también Hemos tocado el tema del ciberdelito Y nos vamos ahora A lo que va normando La vida diaria Que son las plataformas digitales Y redes sociales Habíamos hablado nosotros aquí De estas estafas que se producen En nombre del amor Que tienen sede en Gana Es una compañía Bueno, esta particularmente Tiene sede en Gana Y cumplen horario De trabajo De ocho horas Los amantes Los enamorados Hay una señora En España Que creo que esta es española Bueno, si es española Que según ella Ya tiene una relación Con Brad Pitt Ella tiene una relación Con Brad Pitt Bueno, pues Ahora apareció Otro caso en España La estafa ha sido Nada más y nada menos Que de 300 mil euros El dinero de toda la vida De esa señora Entonces No nos queremos quedar En el tema de esto Del amante perfecto Que te escribe Que necesita que tú le mandes Que nos vamos a ver Y que tú Voluntariamente Que tiene un problema Envías ese dinero Generalmente Es un tema Del aeropuerto Que perdió el avión Que su tarjeta de crédito No pasa Que le deposite Que le compre Que le compre Que yo te lo repongo Para que nos conozcamos Entonces En esta búsqueda De pareja A través De todas las oportunidades Que ofrecen Las plataformas digitales Las apps De citas Pues Acabo de encontrar El amor de mi vida El amor de mi vida Va a vaciar Las arcas de tu vida Eso es lo que va a pasar Entonces Nos vamos al tema De las redes sociales Yo me siento En la plena libertad De decirte De todo De todo A través de una red Porque yo tengo Derecho A Yo tengo libertad De expresión Si yo tengo libertad De expresión Se quedaron Unas preguntas Hechas La primera pregunta Era para que Nuestra audiencia Sepa Que tan peligrosa Puede convertirse O puede ser Una red social Mira Las redes sociales Que es Un instrumento Maravilloso Porque ha permitido Reorganizar Reencontrar Familias Encontrar Personas Que tienen mucho Tiempo Que no ves Ha permitido Proyectarse Profesionalmente Muchas personas Que no habían tenido La oportunidad Por ejemplo Instagram Ha sido maravilloso Para Los emprendedores Con Pequeños negocios Sí Pero a su vez Las redes sociales Pues Han sido Han tenido Un boom Y Las personas No toman Las precauciones Necesarias Y ahí insisto Con el término Exhibicionismo Ha generado Un cambio social Que Te obliga O te hace Tu dependencia De tu aceptación Social De Lo que tú De los likes O de la cantidad De personas Que tú llegues A alcanzar Y que te sigan Entonces Ahí es el punto En primer lugar Donde hay que Trabajar Las personas Tienen que tener La precaución Porque si Esto está sucediendo Ahora Estoy feliz Estoy en una boda Estoy bella ¿Qué necesidad Tengo yo De Esa necesidad Esa ansiedad De yo publicarlo Ahora mismo Yo lo puedo publicar Pero no hoy Dentro de una semana Que ya tú llegaste Que nadie te pueda Dar ese seguimiento Eso por un lado Y por otro lado Esa necesidad De informar De manera inmediata Lo que yo como Donde estoy Con quien me junto Lo que yo pienso O sea Ese exhibicionismo Esa desinhibición La inmediatez En ese momento Inmediato Pues eso te convierte En una persona vulnerable Y la ciudadanía Entiende Que los mecanismos De represión Son fáciles Y vuelvo y le insisto Para que Tengan una idea Para que una Una red social Otorgue La cooperación Internacional Donde certifique Que esa red La utilizó Tal correo Y que ese correo Estuvo Y se usó De tal O cual IP Ese fue el trayecto Que sería una evidencia Correcta Para 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 someter En primer lugar No tenemos Muchas conductas Tipificadas Tenemos La difamación Injuria Tipificada Sin embargo Donde se encuentran Alojadas Las Informaciones La CEO De esas redes sociales No está tipificada Y para que haya Una ayuda legal Mutua Pues tiene que estar Tipificada En ambos países Sobre todo Porque como En un momento Conversábamos tú y yo Y la gente no sabe O sea Esto es algo Que trasciende Internacionalmente Porque la sede De esos lugares De los cuales Nosotros pudiéramos Captar esa evidencia Para nuestro caso No están aquí Entonces nosotros Tuviéramos que Cumplir con Como ellos Manejan las leyes O existen Algunos convenios Internacionales Que nos ayuden A nosotros Por ejemplo En ese aspecto Claro que sí Existe Un Un convenio Muy importante Que es el convenio De Budapest Que ahora Recientemente Pues ha emitido Un segundo protocolo Para facilitar La ayuda legal De la evidencia digital Entonces Desglosa eso Ayuda legal De evidencia digital Sí Mutual legal Asisten La asistencia legal Mutua Entonces Para que Para proveerte Una información El convenio De Budapest Ha creado Un órgano Que se llama 24-7 Que en cada país Designan Una autoridad central Y Colaboradores Por ejemplo La autoridad central Aquí está En En el Pedatec Y en la policía Nacional En el DICAT Entonces Esa ayuda La se solicita Pero esa ayuda Es Podríamos decir De manera Amigable O sea No hay Ahora A partir del Segundo Protocolo Del convenio Budapest Que se han establecido Se han establecido Establecido Plazos Pero Ustedes pueden Ver Precedentes De que duran Seis meses Para darte respuesta O sea Es un proceso Muy largo Correcto Y si tu vida Está en peligro Voy por ese lado Voy por ese lado Chanel Porque tú Estás en ejercicio Esther no está En ejercicio Esther está Más Como técnica Que en el ejercicio De la cotidianidad Del derecho En ese sentido ¿Cómo vamos nosotros De jurisprudencias Con relación A casos De difamación Y de De acoso De ciberacoso ¿Cómo vamos nosotros? Yo no sé Si tú recuerdas Aquel caso De esta chica Que le hace Que diez Diez años Natalia Creo que se llamaba Que fue un tema De que le filtraron Unas fotografías Y que si hubo Si hubo Creo que Si no es él Es uno de los primeros Es uno de los primeros casos Que fallaron A favor De la víctima Que se pudo demostrar Que había habido Que había habido Un delito A través de Creo que fue Una filtración De unas fotografías Mira eso Primero quería conectarlo Con el tema De la dificultad Por el tema De la transnacionalidad O sea Que involucre Actores y demás Que estén En diversas jurisdicciones Es un problema Hasta para el mismo tema De la cooperación Pero Es un problema mayor Para cuando se dan Las situaciones Como el ejemplo Que Que ponía Soyla al inicio Respecto A un esquema De negocio Por así decirlo De otro país Con víctimas aquí Por ponerles un ejemplo Que es lo mismo Exacto Es perfecto Porque te permite Primero Que yo Como Ciberdelincuente Tenga una especie De anonimato Delante De mi víctima Sienta que no Como no tiene Ese contacto físico No va a poder llegar a mi Ni identificar Y todas las trabas Que hay para llegar a eso O sea Es por lo que nosotros vemos Y me van a atacar En la calle Pero es por lo que vemos Que aquí Los famosos chiperos Están Campantes Mostrando sus lujos Y sus beneficios Porque las víctimas De la mayoría De esos grupos No están en República Dominicana No, no Atacan a personas En el extranjero A cuentas Y a factores económicos Fuera de Entonces eso Muchas veces Se resuelve Se resuelve Por temas De seguros Y de protecciones Que tienen las entidades De intermediación financiera Fuera Y Sienten que es más provechoso Resolverlo de esa forma Que iniciar un procedimiento Que involucre Cooperación internacional Ok Entonces El que es muy perfecto Yo no tengo No tengo La manera sencilla De identificar Que fulano Yo recuerdo Un caso famoso Porque eso se hace El crimen organizado Y ahí hay Toda una trama Un caso Ok Es una red internacional Así es Aquí hay un elemento Exacto Y puede ser que se den casos Con víctimas locales Y perpetradores también locales Pero el modus operandi Es que no son Es internacional Ok O sea que El ataque a los locales Se hace desde fuera Y el ataque de los extranjeros Se hace desde aquí Ok Otra cosa Señores Nosotros no hemos tocado El tema del hackeo La última víctima De hackeo Fue Fue Danilo Medina Hablemos del hackeo Mira eso Es acceso ilícito Está correctamente tipificado Por la ley De delitos de alta tecnología Pero volvemos a lo mismo Es extremadamente complicado Proveerse de la prueba De eso Enfrentar eso Y ahí hay un término Que se ha acuñado Recientemente Que se habla de Respecto especialmente A las organizaciones Porque aunque nosotros Podemos ser hackeados Personalmente Los hackeos Que pueden ser Más representativos O más impactantes Son a organizaciones Tanto públicas Como privadas Y se habla De la capacidad De ciberresilencia O sea De poder responder Y resolver Las situaciones Que se presenten De acceso ilícito De hackeo De infiltración De la manera Más rápida Y efectiva ¿Por qué? Porque ahí entonces Aumenta aún más Lo que hablaba La magistrada Respecto A la capacidad De prevención La mayoría De los fondos Y por algo Yo creo que Lógico Lo que pasa es que Necesitamos También fondos En la otra parte Han sido De parte De organizaciones Que buscan Aumentar Los niveles De ciberseguridad Yo trato De fortalecer Lo más posible Mi propio Sistema Y eso implica Que aquí Por ejemplo Los departamentos De ciberseguridad De un banco Trabajen Las 24 horas Tengan Sistemas Que traten De proteger Eso Todo el tiempo Y de todos Los ataques Pero Lo que nos ha faltado Entonces Es la segunda parte No solamente Fortalecer Esa parte De prevención Que quizá Puede estar Más avanzado En los términos Organizacionales Pero también En respuesta Porque mientras Sigamos teniendo Unos tipos Delictuales Como los ciberdelitos Que tienen Tan alto nivel De impunidad Tú estás Incentivando Al delito Mismo El mismo comentario Que hiciste Cuando te hacía El comentario De los famosos Chiperos Es que el crimen Perfecto Entonces ¿Por qué no me voy A involucrar En este tipo De actividades Cuando el rédito Es tan alto? Primero Yo voy a preguntar Una cosa Con lo que dure El proceso Hasta de irte Del país Tranquilo Cambiar de domicilio ¿Qué hago? ¿Cruzo los brazos? ¿Qué hago? ¿Cruzo los brazos? Conecta en cuanto a eso Y en cuanto a los casos Que me preguntabas Ahí al inicio Yo hacía la pregunta De O sea Yo me siento Difamada Y tú Tu argumento Es que tú tienes Derecho a tu opinión Tú tienes todo El derecho del mundo A tu opinión Y a tu libertad De expresión Fíjate La libertad de expresión Y el derecho al honor Pero nos estamos Saliendo un poco Del tema Que está muy interesante No, lo que pasa es que Esta agresión A tu honor Es una agresión Que se hace De manera digital Sí Pero la difamación E injuria Está contenida A través de medios Tecnológicos Está contenida En la ley Ok, eso sí Incluso Ya no como una acción Penal privada Donde la víctima Es quien tiene que perseguir Sino como una acción Pública A instancia privada ¿En serio? Es decir que tú cuentas Con el apoyo Del ministerio público Ok O sea, no estamos Desprovistos Estamos Las dificultades En materia de Difamación e injuria Que la tendencia Es despenalizarla Y que tú la persigas Por la vía civil Económica Y que aquí Ha tenido Ha prosperado muy bien Las demandas civiles Por difamación e injuria Es decir Esa visión Represiva Pues tenemos que Ver Y para estar Con los estándares Internacionales Por lo que Le señalaba De la dificultad De la De la De probar Pero brevemente Quisiera decirles Que el robo De identidad A través del Phishing En el 90 Más del 90% De los casos Se hace a través De correos Electrónicos Entonces nosotros Es la primera Prevención Que debe tener Todo usuario De el internet No pinchar Un link No devolver Un correo No completar Tus datos Ninguna entidad Bancaria Te va a pedir Tus datos A mí Yo recibo En mi correo Yo tengo un hotmail Y un gmail En mi hotmail Yo recibo Cientos de correos Su código Va a cambiar Si usted no actualiza Sus datos Va a perder su cuenta Le vamos a cerrar Su cuenta Y yo nomás voy arriba Y checo De dónde me están escribiendo Ah Juancito Trucupay Arroba gmail.com Digo Un banco me va a mandar Esa información De un correo Así O sea Es tomarte dos minutos Antes de pinchar un dato Eso en el ámbito Personal Y en el ámbito Institucional Nosotros tenemos Un centro nacional De ciberseguridad Que incluso Tiene una página Donde ahora mismo Tú entras A la página Del CNS Y tú puedes chequear Si tus correos Están vulnerables Tú puedes chequear Diariamente Cuántas cuentas Están Cuántos ataques No necesariamente Un ataque Logra su objetivo Pero cuántos ciberataques Tenemos en un mes Y es interesante Que nosotros Fortalezcamos esa institución La conozcamos más Y yo Las Les propongo Que inviten A los directores Del centro nacional De ciberseguridad Porque ellos están Haciendo un trabajo Muy importante Es que nosotros Lo necesitamos Porque lamentablemente Somos muy tecnológicos La prevención Definitivamente Es ahora mismo La clave Y la conciencia Ciudadana La educación De evitar Que nosotros Nos convertamos Cada día Más vulnerables En nuestro patrimonio Pero también En cuanto a nuestro honor Y La seguridad De nuestros niños A mí A propósito de eso Y a manera de conclusión Sobre la seguridad De nuestros niños Yo no sé Si ustedes Les están dando Seguimiento A esta cantidad O estos números De jovencitas Que se desaparecen Y que las encuentran En lugares distantes De sus lugares De origen Y la respuesta No, yo la contacté Por internet Hay un caso Ahora mismito De un joven Que Eso es lo que se denomina Grooming Grooming Ok Que abusó sexualmente De una niña De 13 años Y la respuesta De él fue Su mamá sabía Con quien ella estaba Parece que el que No sabía Con quien estaba La jovencita Era él Que no sabía Que era una menor Y que No importa El tiempo que pase Las menores Seguirán siendo Hijas del fiscal Los menores Seguirán siendo Hijas del fiscal Mientras se averigua El caso Usted la marcó ¿Dónde es que vamos A chequear esto? En el centro Centro Nacional De Ciberseguridad CNC Que fue creado En el 2018 El Centro Nacional De Ciberseguridad Y ellos tienen Una página Donde tú Puedes Verificar Tú pones tu correo Y dices Si tu correo Se encuentra En condición De vulnerabilidad Si ha sido utilizado Si ha sido hackeado O las claves O si tus claves Han sido Vulneradas O sea Utilizadas Si tú tienes Una clave vulnerable Que recomienda Que tú Que la cambies La cambies Bueno Pues muchísimas gracias Y sumamente interesante Señores Es que Conforme van cambiando Los tiempos Van cambiando Las normas Y va aumentando La creatividad Es como que tenemos Que poner Ir mano a mano Con Adecuarnos A los nuevos estilos Totalmente Gracias Gracias Un placer Como siempre Compartir con Esperamos tenerlos De vuelta Muy pronto Nos vamos Señores Nos juntamos Un 6 mañana Aquí está Hoy es jueves ¿Verdad? No ha llegado el viernes Yo quiero El jarrito Mañana Mañana Que es viernes Nos juntamos Con ustedes Mañana Quédense con los compañeros Del Sol de la Tarde Por favor